El momento más esperado dentro del mundo deportivo llega hoy con el arranque del primer partido de la Selección Española del Mundial 2018 frente a la temida Portugal de Cristiano Ronaldo. La Roja, tras el revuelo generado con el cambio de seleccionador y ahora bajo las órdenes de Fernando Hierro, deberá mejorar las sensaciones que dejó en los dos últimos partidos amistosos. Enfrente estará Portugal, comandados por Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa La actual campeona de la Eurocopa promete dar guerra en el Mundial de Rusia, por lo que el debut de España en el torneo será una buena prueba para medir en qué punto está nuestra selección. Es un partido bastante igualado, son los dos últimos campeones de Europa, Portugal se coronó en 2016 y España en 2012 y 2008. La Roja y Portugal se han enfrentado en 35 ocasiones, con un balance de 16 victorias para los españoles, 13 empates y 6 encuentros ganados por el conjunto luso. El encuentro será a las 8 de la tarde en el Estadio Fitch de Sochi, ciudad a la que vimos ayer llegar a La Roja.